Proyector Itachi CPX 3042 WM Proyector de sala de conferencias XGA. Incluyen control remoto y cable HDMI. El Proyector Itachi CPX 3042 WM es un Proyector de sala de conferencias XGA. Este Proyector basado en lámpara es capaz de mostrar 3200 lúmenes en su configuración más brillante con una resolución nativa de 1024 x 768. La tecnología 3LC de interna es un diseño innovador de 3 chips que se distingue por ofrecer imágenes vibrantes y reales con mejor brillo de color y una gama de colores más amplia. Dale like y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!